Alzheimer, alimentos para tratarlos y prevenirlos y tener una vejez plena. El Alzheimer es una enfermedad cerebral que causa problemas con la memoria, la forma de pensar y el carácter o la manera de comportarse. Esta enfermedad no es una forma normal del envejecimiento. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa, progresiva e irreversible de las células nerviosas del cerebro. Si bien existen factores predisponentes que parecieran provocarlo, también contamos con manera para fortalecer nuestro cerebro y evitar su debilitamiento de manera prematura. Esto es tan importante que Saludbook, su canal de salud, les trae algunas informaciones para la correcta alimentación de las personas que se encuentran afectadas por una enfermedad y de igual manera la forma de prevenirla. Esperamos que el video sea de su interés y se quede hasta el final. Pero antes que nada me gustaría decirte, si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a nuestro video. Los alimentos nutren a todo el organismo y permiten que todos los procesos se produzcan en armonía. Dicha armonía se puede ver afectada por malos hábitos, exceso entre otras cosas. Somos lo que comemos y esta afirmación llevada a la práctica hace que la alimentación sea una de las premisas básicas en la prevención del trastorno de salud y entre ellos el Alzheimer. Una alimentación adecuada ayuda a mantener el organismo de los enfermos en mejores condiciones, puede ayudar a mejorar mucho los síntomas y puede retrasar la evolución de la enfermedad. Alimentos aconsejados para el Alzheimer Entre los alimentos aconsejados en la dieta de los enfermos de Alzheimer se encuentran los siguientes. Alimentos ricos en proteína Las proteínas son fundamentales para casi todas las funciones del organismo, ya que forman parte de los neurotransmisores, músculos, enzimas digestivas, etc. Un déficit de proteína puede acelerar la demencia o la degeneración de la enfermedad de Alzheimer. Para ello es importante que en cada comida del día exista un aporte en forma de lácteos, pescado, huevo, etc. Un suplemento rico en proteínas es la levadura de cerveza en copos, que se puede añadir a cremas, purés, arroces, pasta, etc. Alimentos ricos en energía Es importante que las comidas sean ricas en energía para evitar la desnutrición de estas personas. Para ello siempre debe haber pan, pasta, patata, boniato, arroz, lentejas, garbanzos, harina o algún alimento con hidratos de carbono en las comidas, además de proteínas. El problema que tienen los enfermos de Alzheimer es su desinterés hacia las comidas, cada vez más grande que avanza la enfermedad, que les lleva a ingerir insuficiente cantidad de alimentos. Esto provoca en ellos muchas veces un cansancio y una falta de ganas de comer que origina déficits nutricionales. Utilizar alimentos que sean muy nutritivos y al mismo tiempo muy fáciles de ingerir puede ser una manera de solucionar el problema. Entre otros alimentos conviene señalar lo siguiente. Leche y productos lácteos enriquecidos con minerales o vitamina. Pan, salsas con harina, preparados nutritivos fáciles de comer, mezclar aceite en el yogur, compotas de fruta con azúcar, etc. Al mismo tiempo la dificultad progresiva en la masticación, deglución o en los manejos de los cubiertos puede dificultar la ingesta. Se pueden elaborar alimentos que se puedan comer con las manos, como albóndigas, empanadillas, croquetas o para problemas de masticación, triturar la comida familiar, hacer purés o crema. Alimentos ricos en ácidos grasos esenciales. Se sospecha que la falta de ácidos grasos podría ser uno de los desencadenantes del Alzheimer. Análisis en pacientes de esa enfermedad muestran bajos niveles de ácidos grasos. La ingestión de alimentos ricos en ácidos grasos esenciales de omega 3 y omega 6 podría contribuir a mejorar la evolución de la enfermedad. Se ha comprobado que aquellos pacientes que recibían estos componentes por medio de alimentos o a través de complementos alimenticios como el aceite de linaza, de pescado o aceite de onagra, mostraban una estabilidad de carácter mayor y no ofrecían tanto episodio de depresión o irritabilidad. También puede ser adecuado el suplemento de lecitina de soja, porque su alto contenido en colina ayuda a aumentar los niveles en el organismo. La colina es necesaria para la síntesis de acetilcolina, un neurotransmisor muy abundante del sistema nervioso. Alimentos ricos en vitamina C La vitamina C es un potente antioxidante capaz de neutralizar los efectos negativos de los radicales libres sobre las células del cerebro. La ingestión de alimentos ricos en vitamina C puede ayudar a retrasar los síntomas del Alzheimer. Los alimentos más ricos son los pimientos crudos, el perejil fresco, cítricos, añadir jugo de limón a las compotas, pescado, etc. Alimentos ricos en vitamina E Por sus propiedades antioxidantes, la vitamina E puede ayudar a retrasar los efectos destructivos del Alzheimer en las células cerebrales. Los vegetales que poseen esta vitamina son las grasas de origen vegetal, aceite de germen de trigo, 20 mg por cucharada, las semillas de girasol, 14,8 mg por onza, las avellanas, 6,7 mg por onza, el aceite de girasol, 6,3 mg por onza, las almendras tostadas, 6,7 mg por onza, el germen de trigo, 3 mg por cucharada, o el aceite de oliva, 1,67 mg por cucharadita. Otras fuentes vegetales poseen cantidades menores, como la manzana, 1,6 mg por manzana, o los espárragos, 0,4 mg por cada tallo. El mango y el aguacate tendrían también en cantidad menor. Otros vegetales poseen vitamina E, pero en cantidades tan pequeñas que no merece la pena nombrarlos. Alimentos desaconsejados para el Alzheimer Dada la dificultad de deglución del enfermo de Alzheimer, así como su dificultad en el manejo de cubierto, se deben evitar alimentos que puedan ser difíciles de tragar o que corren peligro de tragarse enteros y masticar. Igualmente se deben evitar aquellos alimentos difíciles de comer o que precisan el uso de cucharas o utensilios que resulten difíciles de manejar. Ejemplo, cortar carne, pelar frutas o comer mariscos. No dar alimentos líquidos Por el problema de disfagia El líquido puede ir a la tráquea en vez del esófago, provocando tos e incluso problemas respiratorios con complicaciones graves. En vez de agua se recomienda gelatinas elaboradas con cola de pescado. Proporciona hidratación y proteínas. Entre todos los alimentos se deben tener en cuenta los siguientes Frutos secos Los frutos secos deben ser triturados o molidos hasta polvo. El enfermo de Alzheimer puede tener dificultades en su masticación y hay un potencial peligro de ahogarse por tragárselos enteros. A pesar de resultar muy nutritivo, es mejor no proporcionar frutos secos enteros a este tipo de enfermos. No obstante, son saludables si se añade harina de almendra u otro fruto seco molido a los purés, cremas, alimentos bien triturados y de forma blanda. Comidas muy blandas Todas aquellas comidas de consistencia muy blanda que precisan el uso de la cuchara y que pueden derramarse de la boca, como las sopas, no resulta muy aconsejada. Se recomienda la textura gelatinosa no líquida, ejemplo, puré de patata o yogurt. Aluminio y Alzheimer Son perjudiciales los cubiertos o utensilios de aluminio. Existe una gran polémica sobre el hecho de que aquellos utensilios de cocina realizados con aluminio pueden ser perjudiciales para el enfermo de Alzheimer. Parece ser que los enfermos presentan niveles de este metal muy elevados. Se cree que este metal ingerido en cantidades elevadas podría resultar venenosa para las células del cerebro. Alimentos para prevenir el Alzheimer En el día de hoy hablaremos de los alimentos más recomendados para mantener el cerebro sano por mucho más tiempo. Presta mucha atención y no dejes de incluirlo en tu alimentación. Presta mucha atención y no dejes de incluirlo en tu alimentación. Pero recuerda siempre que es muy importante la creatividad a la hora de preparar los platillos. Pues una rutina muy seguida solo provoca abandono de cualquier hábito. Por más saludable que sea, investiga diferentes tipos de recetas de manera que cada día puedas obtener resultados apetecibles. En primer lugar, debemos mencionar a los antioxidantes que encontramos en gran variedad de alimentos. Estos evitan el daño causado por los radicales libres, previniendo la aparición de degeneración en la estructura del cerebro. ¿Cuáles son los alimentos más ricos en antioxidantes? Ajo, aceite de oliva extra virgen, bayas, cacao, cebollas, cítricos, espinacas, acelgas, frutos secos, manzanas, legumbres, té verde, tomates. En tu alimentación, no deben faltar los alimentos recién mencionados. Pues todo ello ayudarán a evitar el envejecimiento prematuro de tu cuerpo en general. Ayudando a prevenir el Alzheimer, así como también otras enfermedades. Omega 3 El Omega 3 tampoco debe faltar en tu dieta, pues a través de él se obtienen nutrientes esenciales para el cerebro. Este nutriente lo encontramos en diferentes tipos de pescado, como el pescado azul, sardinas, anchoas, salmón, entre otros. Dentro de los aceites vegetales, el que contiene mayor cantidad de Omega 3 es el aceite de linaza. En las verduras que los podemos encontrar son verdolaga, espinaca y rábano. Vitaminas En cuanto a las vitaminas, debemos mencionar a la B, C y D, las cuales ayudarán a mantener un cerebro sano, evitando la degeneración producida por enfermedades como el Alzheimer. Pero ten en cuenta que no debes consumir suplementos sin indicación médica, pues la falta de vitamina genera daños en el organismo, pero también se producen alteraciones por un exceso. Lo ideal es añadirlas con una alimentación balanceada para evitar cualquier carencia, y solo en caso de real necesidad, incluirlas en forma de suplemento. Otros consejos para mantener el cerebro sano y activo Realiza ejercicios habituales, esto ayudará a que haya una mejor circulación sanguínea en tu cerebro y en el resto del organismo. Asimismo, es importante ejercitar el cerebro mediante juegos que impliquen destreza mental, esto sería muy beneficioso para mantenerlos activos. Es importante mencionar que los primeros síntomas de esta enfermedad tienden a aparecer luego de los 60 años, pero si tienes predisposición genética, esto puede adelantarse aproximadamente pasado los 40. Las primeras señales de alarma serían, olvido frecuente, incapacidad para resolver situaciones cotidianas, cambios de humor y dificultad para expresarse. Presta atención a la aparición de estas señales y consulta con un profesional, más aún si tienes familiares que padezcan Alzheimer. Lastimosamente en la actualidad, no existe la cura para esta enfermedad, lo que hace más importante la prevención y en caso de aparecer, el diagnóstico precoz, ya que los daños que se producen son progresivos e irreversibles. Debes saber que ciertas alteraciones de salud tales como obesidad, diabetes, hipertensión, podrían estar relacionadas a la aparición de Alzheimer. Por ello, una vez más podemos decir con total seguridad que una alimentación saludable, ejercicios habituales e ingesta correcta de agua son factores indispensables a la hora de prevenir un sinfín de enfermedades. No existe una fórmula mágica, solo la constancia podrá lograr resultados satisfactorios que ayudarán a mantener una salud de calidad por más tiempo. Gracias por llegar al final del video, nuestra intención es aportarle un granito de arena, con informaciones para que usted y lo suyo puedan mejorar su salud. Si le gustó el video puede comentar, compartir, regalar un me gusta y suscribirse a nuestra hermosa comunidad. Nos vemos en una próxima entrega.